Uy, lo tiré Y a uno Eso no me lo esperaba ¿Qué onda, qué onda? Qué raro, pa Los reto a jugar modo clasificatoria usando solo la escopetita recortada Creo que se llama M1873, no sé si así se llama Oye, oye despacio cerebrito Pero los reto a usar solo esa arma, no podemos usar alguna otra arma Hoy me van a tocar la flauta, ya verás ¿Aceptan o qué? Va, va, aló, aló, aló Miren el tamaño de esos huevos Vamos a poner una lista de retos Y yo los voy a comentar en mi video Y el que más tenga like, ese va a ser el reto Para la persona que haga menos daño O menos kill en esta ocasión No, ni merga Miren, pueden observar que él tiene Tres estrellas Al igual vamos a estar arriesgando Mucho el rango Ya que en esta ocasión simplemente dan 15 puntos por partida O hasta 20 Dependiendo cuántas kill hagas Y el reno Que está aquí El ajonjolín Que tiene una estrella Pues Pues veremos qué sucede ¿No? Al igual yo tengo tres estrellas Veremos qué puede pasar Todo puede pasar en esto Y les voy a enseñar mi historial Me dio 5, 12, 15 Más 40 Menos 18 Menos 13 Menos 30 Menos 36 Menos 2 Menos 9 Para que vean que las partidas No son tan fáciles aquí Así que sin más preángulo Comencemos con esta vaina Ya me estoy poniendo nervioso No pueden agarrar otra arma Recuerden simplemente Y no vale puño No vale puño ahora sí Esto no era parte del trato Ay, si se me deja pedir Sale corriendo Uy, cuidado que me voy volando Voy Ay, 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 ay Correle Pendeo Se lo van a llevar Vámonos, vámonos Observatorio de una El El, el, el Yo lo vi de pie Ey, ay Se agarré No, ahí había Caíste Un poquito Mataron uno A la Ya se llevarán a uno Bien pisada Ahí está Ahí, ahí, ahí Y avisen que tienen gente Loco Ahorita No, no Déjalo, déjalo Déjalo No, hombre A veces soy una cosa Pero bárbara No, ya le voy a pegar Uno en la cabeza Voy a pegar uno En la cabeza Compare Donde hay más gente A Bima Está activando A Bima Quiero que dejen En los Ya valió Madre Sustos Que dan gusto No Mare A la No Loco Quiero Quiero que comenten Qué tipos de retos Quieren que hagamos M500 C18 A Fama Pura SK Soy un rebelde Me gusta romper las reglas Soy un antisistema Se apura Hay uno enfrente Hay uno enfrente Hay uno enfrente Deja con los jugos Deja con los jugos Deja con los jugos Deja con los jugos No llevo ni uno No llevo ni uno Qué ratas Son Tego UUH Son de en rata Ahí Tengo que activar uno, me voy a correr más rojo de tu pata Tengo uno de 38 Tengo que estar jugando Uy, sale corriendo No mames, Hathward, no mames, Hathward Meta, wey No, Hathward Eres roba aquí, loco ¿Quieres que me ponga rudo? Ya me robó uno ahí atrás de mí Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Acá tengo gente loco, acá tengo gente Ahora tengo el poder absoluto y me la perda Uy, lo tiré, lo tiré, lo tiré Dale escuadra, nada más uno Pues era uno nada más Con un bastito en la mano y el cuerpo sin dos cansados Súmalo Uy Acércate viejo, acércate Un zanguiti Un zanguiti Wey me andan corteando wey Seguieron al cuter? No, estos wey ya saben jugar wey Me robaron la kill al pincel Ayuda compa No del todo pero si me dicen jugar Ayudame, ayudame, ayudame Te vine a ayudar loco Ayudame, ayudame Ayudame, ayudame Ya no llego, no llego, no llego Sigue, sigue, sigue Ey eres un loco, dejaste que me tirara Ay pedo 9% de 40 no viste cuantos de vida No viste cuantos de vida me dejo wey Adiós cuenta Pobre No digo aquí Ey le dejamos pisada no? Porque a un tiro, a un tiro Tira, a un tiro Cuidado a uno, se está levantando Y ahora en dos, en dos En dos Se le viste una bala, acá está el otro Queda uno, queda uno Hardware aquí tiene el pinche cabeza de Reno Viene por la parte derecha, acá Le mete un todo amarillo, le mete un todo amarillo Agarra posición, no sabe que hacer Le agarra la dos, la mini dos Tiro y no le pega ninguno Y se lo termina llevando Mira ese potencial No cabrón, eso es pasarse de pinche lanza Tiene una escuadra Tiene una escuadra, tiene una escuadra Tiene una escuadra, tiene una escuadra Hala, tiene doble vector Ayuda, 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 ayuda Llega Fuster, lleve, lleve, lleve Voy, voy, voy Ya la tengo a tu puta verga Me tiré a uno Ya, 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 ya Pero que imbécil Ya, 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 ya La rifajaste Fernando Y esto se va a descontrolar Se van a matar y no tenemos de larga Mira, ya van pa allá, ya van pa allá Si, trae doble vector, trae doble vector Doble vector y dos tiros Oh, rayos No, me tiraron Por eso te dijimos Te dijimos No cabe duda que son unos imbéciles Se va, se va, se va Se va mate Se va Se va mate Se va mate Se va mate Va bien ragueado Este mate es ragueado No hay No hay Se va mate Se va mate Esto red Esto, viste Cielos Qué macizo ¿Puedes repararlo o no? No hay 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 Tira uno, papi Sí, 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 yo tengo la época de Toro Ahí viene uno, va Leroy conoce por qué sale corriendo No, 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 no Esto ya no es divertido, es dícele No, no, sacó la MP Yo me tiré uno, yo me tiré uno, yo me tiré uno Ahí bien loco Ven por mí, ven por mí, valo, ven por mí Ahí está, cuidado, cuidado, es el único, es el único Que queda Hay otra carrera Matar el vato Y la arma, y la arma Se la lleva el valo Atrás, 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 atrás Es el que trae MP Tiene rune Uh, sí, se lo llevó, sí se lo llevó ¡No, no, 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 no Toca, no, toca, no, 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 no Ya no tiene men Aáj, no Espero que les haya gustado el video cracks No olviden suscribirse, activar la campanita Y compartir este video cracks Bueno las personas que hicieron poco daño En este caso fue Fuser y yo Ya que jugamos dos partidas Y en una partida el nos separó duro Y en la siguiente yo menos Así que cumpliremos con el reto No se que estaré dejando en los comentarios Simplemente el que tenga más like Ese reto es el que vamos a hacer Nosotros dos Les mando un saludo y un gran abrazo A Daniel, a Player A Fernando, Patricio, Benjamín Zarate A Jairan 4D Free Fire Y a Cairo, espero que estén muy bien cracks Muchas gracias por comentar Y si tu también quieres un lindo saludo de mi parte Simplemente comenta y comparte este video cracks También comenten que tipo de reto quiere que hagamos Así que nos vemos en un próximo video Bye bye